¡Váense para allá! ¡Váense para allá! ¡Váense para allá! ¡Van en un puto campeonato! ¡Van en un puto campeón! ¡CMC! ¡Van cioè para allá! ¡Van encima de la ciudad a pranyah! ¡Van eniku, jamón! Subtitulada por J schedule projecut cima ¡Vamos! ¡La crémica va a ser, tranquilo! ¡Vamos! ¡Nos hacemos para atrás, por favor! ¡Es muy sencillo! ¡Tienes un chino de carro! ¡Tienes un chino de carro! ¡Sí, está bien! ¡Tienes un chino de carro! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos!